Muchas gracias, antes de nada, y por ahorrarles trabajo en su habitual sesión de control a Podemos. Quiero decir que Irán, Venezuela, titiriteros de la ETA, rey melcher homosexual... Señoría, formule su pregunta. Una vez tratados estos temas, me gustaría preguntarle cómo valora que el Gobierno de la Comunidad de Madrid siga contratando con las empresas vinculadas a la púnica, especialmente con Cofeli. Gracias, presidenta. Valoramos positivamente el cumplimiento de la ley de contratos, señoría, con independencia de que una empresa nos guste más o menos. Y también valoramos positivamente el cumplimiento de lo establecido en los pliegos de condiciones que rigen esos contratos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. La semana pasada la señora Cristina Cifuentes, ante una pregunta parecida, ya nos dijo exactamente esto, que se estaba cumpliendo la ley. También nos dio una serie de lecciones de transparencia. Nos explicó que para transparente el Partido Popular, de hecho ahora en su turno de preguntas, ha presumido de que llevan siete meses sin robar, como si esto fuera el alcohólico que va contando los días. Aquí tenemos una disyuntiva con dos opciones. Si seguimos contratando con empresas de la púnica es o porque el Partido Popular sigue robando como hasta ahora, o porque, según lo que usted acaba de decir, el sistema de contratación no funciona y por eso empresas que han servido para el saqueo siguen contratando con la Comunidad de Madrid. Ante estas dos opciones solo caben dos soluciones. La primera es que su partido pase a la oposición. Y aquí no me dirijo a ustedes, sino al grupo de ciudadanos. Si ustedes quieren, mañana mismo dejamos de estar gobernados por un partido imputado y estructuralmente corrupto como el Partido Popular. Señoría. Presidenta, por el 114.3, el diputado, en la emoción de su exposición, ha dicho el Partido Popular roba. Rogaría, por favor, que retire esa manifestación o, si no, que lo haga fuera de sede parlamentaria para que le pongamos una querella criminal. Señoría, retira las palabras. Le estoy preguntando si retira las palabras. No, no las retiro. Bien, las retiro yo del diario de sesiones. Gracias.